¿Qué es la pintura de coche? La pintura también sirvió para generar el deseo, para crear personalización, para estimular ciertos sentimientos. La pieza consiste en 13 capots de modelos de coches producidos en Villaverde, cortados en unas medidas de 40 por un metro y colocados uno al lado de otro en orden cronológico. De alguna manera habla de la producción en cadena, de la persona que trabaja dentro de la fábrica como artista potencial o como alguien que crea pintura, campo de color en conexión con la historia del arte en cierto sentido. Incluso con la posibilidad de que el robot sea quien está ejecutando esta pieza. Pero por otro lado tiene que ver con esta idea de que aquellas personas, procesos, objetos, incluso como no humanos que están dentro de la fábrica, de alguna manera están unidos a la vida financiera pero también separados de ella. Hay como un rol contradictorio entre ellos.